Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en mi sector de tiro, en la calle Las Flores, 2400 de Huilde. Mi nombre es Daniel Tagliafico y bueno, estuvimos haciendo hasta ahora todo tiro de precisión, ¿no es cierto? Bueno, el tiro de precisión es una materia, digamos, importante para poder hacer tiro en movimiento. Si yo, para poder hacer tiro en movimiento, no sé pegar, no tengo precisión, no sirve. En este tipo de disciplina, las normas de seguridad son siempre igual, rigurosas, pero hay que agregarle algunas cositas más. Primero que vamos a ver, recuerden que la norma de seguridad más importante es manipular el arma con la corredera abierta y sin cargador. Cuando voy a iniciar la sesión de tiro, recién ahí pongo el cargador y cargo, ¿está? Y el dedo va a permanecer afuera, hasta el momento que ya estoy encarado al blanco y voy a disparar. Vamos a empezar con un desenfunde, con el arma en condición 2 y el disparo lo voy a efectuar en simple acción. O sea que en esta pistola que es de simple acción, tengo que previamente montarla. Vamos a hacer un poquitito de práctica en seco. Bueno, al desenfunde vamos a agregarle el tiro caminando, avanzando. Para caminar es importantísimo tratar de mantener el arma en la misma línea. Entonces para mantener el arma en la misma línea, yo tengo que amortiguar de la cintura para abajo, doblando las piernas. Ahí amortigo, ¿está? Tengo que tratar de mantener, porque si yo camino derecho, el arma va a ir haciendo así y no le voy a pegar a nada. Bueno, al menos de haber hecho el tiro caminando, que siempre hay un poco de movimiento, igualmente los impactos se encuentran todos ahí en el blanco. Estos son los impactos de toda la práctica que hicimos. Como vieron, es un tiro técnico. No se trata de caminar y tirar tiros así nomás. Es todo con una determinada técnica. Nos vemos la próxima.